Por el decir que viene el Dios y vuelva al Dios, aleluya, gloria a Dios Señor, bendito es tu nombre Señor, retenezco a ti 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 Señor Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rodarte tu perdón por cantarte de Dios, que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rompelo y limpia, Dios, que tú puedas acabe encerrar. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rompelo y limpia, Dios, que tú puedas acabe encerrar, reflejar tu gloria y tu amor. Repenemos a ti, Señor, Jesús, y no hay nada que pueda borrar. Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, Señor, hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rodarte tu perdón por cantarte de Dios, que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rompelo y limpia, Dios, que tú puedas acabe encerrar. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rompelo y limpia, Dios, que tú puedas acabe encerrar. Que tú puedas acabe encerrar. Repenar tu gloria y tu amor. Repenar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor, Jesús, y no hay nada que pueda borrar. Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que así, Y que ahora quiero recordar, hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor. A rogarte tu perdón, por tanta rebelión, en ti debes huelar, darte mi amor, alcanza, oh Dios, mi corazón. A rogarte tu perdón, por tanta rebelión, en ti debes huelar, darte mi amor, alcanza, oh Dios. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor, alcanza, oh Dios. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. A rogarte tu perdón, en ti debes huelar, darte mi amor. ¡Ale! ¡Gloria! ¡Gloria!